Este es el autopollo, ¿dónde hay que tocar? ¿Ahí? Ahí va, que ahí tampoco hay ninguna carta, ninguna oferta, ni nada. Bueno, como es el autopollo, voy a pedir un pollo. A ver... ¿Hay alguien ahí? Ah, hola, ¿qué tal? ¿Aquí se piden los pollos? Eh, sí. ¿Me puedes preparar medio pollo? Medio pollo. ¿Me lo das troceadito con unos cubiertos y me lo llevo? Vale. Medio pollo para llevar con patades. ¿Solo medio? Sí, troceado, por favor, en cuartos. Medio pollo, dos cuartos, el ala por un lado y la pechuga por otro. Anda, venga, va. Venga, ¿qué problema? Julián, que me la hagas otra vez. Joder, tío, qué amargura, de verdad, ¿eh? Me parece que esta ventana hace tiempo que no la abren. Porque está con telarañas. Quizás no despierte, será por el bien de los dos. Y me dices que no han llegado a entrecots. Pues hay que llamar al de la carne, pero están pedidos, ¿eh? Bueno. ¿Y estos no son entrecots, señor Julián Pollatos? ¿Qué pasa ahí dentro? Aquí se trata de que hay un tonto y todas las culpas hay por eso. Que no es verdad, Julián. Aquí le pido explicaciones. ¿Al que limpia los lavabos o al señor jefe de cocina? Pepe, aquí tienes el medio pollo. Ahí está, el pollo. Muy bien. Muy bien. ¿Y cuánto es? Son 10,50. ¿A mí tiene usted? Ahora le traigo el cambio, ¿eh? Venga, claro. Adelante. Un pollo, pero yo le he pedido medio. Le doy de 10 que no tengo de 50, ¿eh? Vale. Oye, le pedí a tu compañera unos cubiertos también. Los que lo tenemos es de restaurante, no es de... Así que si lo quiero comer en algún lado no... Pues tiene que espablarse usted de esa manera. Me tengo que traer yo por mi cuenta, ¿no? Dígale a su compañera también que le pedí medio pollo en vez de uno. Yo me lo llevo igual. Ah, sí, le he pedido medio pollo. Sí, le pedí medio pollo. Es que no se aclara, ¿eh? Le pedí medio pollo troceado. Y me ha dado un pollo entero. Vale. Hasta luego, majo. El señor dice que te ha pedido medio pollo troceado. No, un pollo entero. Bueno, pero es que resulta que en la carta no tenemos medio pollo troceado. Pero para llevar solo hay pollos enteros y creo que eran. ¿Usted no sabe contestarle eso al señor? Sí, pero... Con toda la educación del mundo. ¿Coño? Sí, sí que me ha puesto medio pollo. Pero me ha cobrado un pollo entero. Espabilado. Oye, pues el pollo. Desde luego, buen pollo, está rico. ¿Quiérdol? Jugoso, con saborcitos y de leña.